Hoy vinimos a probar el sane del amigo Walter, muy bien armadito la verdad Y nuestro tétano, el tétano de Otto Garage, la 70 Mirá el tétano ese, sí que se puede ver La primera vez que la saca a probar Ahí vienen las dos P, las dos piernas Bueno, vamos a salir a probar esta, a ver que tal Me falta un poco de humor en la salida, por eso Se enrosca bastante bien, levanta 50 al toque, chico Lo levanta rápido porque tiene la transmisión corta Ahí pasó el otro al palo Tomá, fumate todo el uno ¿Cuánto te marco el palo? 50 50 Pasa que está recorta la transmisión de esta Vamos a probar el pocket Este sí que voltea Como está medio alto el registro del embrague, pegó muy arriba A ver cuánto levanta 64 64 Igual le falta moto, le falta calzada Tiene un problemita el centrífugo Parece que quedan pegados los patines ¡Gracias! 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 Seguimos en la actualática y me tiró pero le falta un cachito allá arriba casi las 10.000 vueltas 9.885 bueno ya nos sacamos las dudas de como andan las motos más o menos así que bueno, estamos terminando de cargar no, 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 no otro miembro, otro auto garage no vale macho no vale la motito esta la robó para ir a comprar pucho rápido la motito esta la robó para ir a comprar pucho rápido la motito esta la robó para ir a comprar pucho rápido la motito esta la robó para ir a comprar pucho rápido la motito esta la robó para ir a comprar pucho rápido la motito esta la robó para ir a comprar pucho rápido